...todas fuerzas políticas, ahora la verdad es... ...se perdió una gran oportunidad de irse. Ya ha venido, ya ha estado presente. Bueno, vamos a reconocer a Mónica Gutiérrez, que es una gran, es una genia que nos acompaña de temprano, la verdad son lujos que nos podemos dar, porque sos muy generosa con nosotros, de unidad de desayunos, una genia. Vamos a hacer una mini biografía de Mónica Gutiérrez, a ver. Muy buenas noches, damos comienzo una vez más a la edición nacional de 30 millones. Esto es Gran Cero, en este sitio estaban emplazadas las Torres Gemelas hasta el atentado del 11 de septiembre de 2001. Estamos navegando ahora sobre la avenida Iturralde, para ir a la zona más profunda de la inundación, donde las casas han quedado prácticamente cubiertas. Y hemos llegado hasta Madrid, hasta el lugar de la tragedia, para contarles con ojos argentinos, cómo se vive este hecho que ha sobrecogido a todos. Estamos asistiendo y mostrando con ojos argentinos uno de los momentos que sellará la historia, el final de papado de Juan Pablo II. Se siente con la secreta fantasía, no le digo si va a ser o no, de que algún día va a ser la presidenta. No hay mujer, no hay mujer, aquí primó, aquí primó en la periodista, no su profesión, sino el género. Premio Martín Fierro para Mónica Gutiérrez, América Noticias, segunda edición, América. ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso, que no tengo manos! Por supuesto que seleccionamos, hubo que seleccionar. Sí, no, y además, ahí te vas a dar cuenta en ese video, qué poca capacidad de acopiar registro que teníamos en los años anteriores, porque yo la verdad que en los 80 trabajé mucho, viví experiencias absolutamente inenarrables, lo que fue el juicio a las juntas, lo que fue la Semana Santa del año 87, lo que fueron todas las azonadas militares, lo que fue el asalto al cuartel de la tablada, donde yo me acuerdo que se dio una circunstancia extrañísima. Era pleno verano, había corte de energía, o sea, la transmisión de los canales duraba, ponerle, 10 horas, y yo fui única conductora durante toda esa jornada, porque estaban todos de vacaciones. Digo, ahí quedan registrados, sobre todo los últimos años, ¿no? De los 90 para acá. Por eso hemos seleccionado, Mónica, y por eso te agradecí de antemano, porque tener a Mónica Gutiérrez, tenerla de temprano, tan profesional, tan generosa con nosotros, siempre que se la llama está presente, para nosotros es un lujo que nos podemos dar, y ahora queremos conocerte un poquito más. A ver. ¿No? Porque siempre fuiste tan sensible, se te nota últimamente muy movilizada por la situación. Esta es una profesión que te va como armando la personalidad de una determinada manera, me parece a mí. Yo salí de mi casa, estaba contenida dentro de una familia, y no había visto un montón de cosas de cerca. ¿Por qué elegiste el periodismo? Porque me picaba la panza cuando veía los noticieros. A los 12, 13 años yo ya tenía algo que me llevaba para ahí, a los 17 tenía absolutamente claro en qué quería trabajar, a los 18 me di cuenta que había una carrera que tenía que ver con esto, y la cursé, que es ciencia de la comunicación en Rosario, al mismo tiempo hice derecho, y a esa edad ya estaba decidida a trabajar en televisión, Smith andations, Vous of board en vu questo m Moment. Empimir el au Cienzo?